Fernando Carrillo confundió a sus fans, y a los de Adela Noriega con un mensaje que compartió en redes sociales. Hace dos días, el actor publicó una fotografía de la telenovela que protagonizó al lado de Adela Noriega, María Isabel. La fotografía causó furor, pero llamó la atención el peculiar mensaje con el que acompañó la postal, mi bella Adela, siempre vives y vivirás en mi corazón. Hasta pronto. Besitos y bendiciones infinitas. Agradecido siempre a mi adorada Arroba Carla Estradao es quien me trajo a Arroba Televisa en 1997. Los internautas se extrañaron con las palabras de Carrillo y escribieron comentarios como los siguientes, en verdad el post es confuso también pensé que había muerto, ¿qué pasó con Adela? Sí, sin embargo, todo parece indicar que nada malo pasa con la actriz, por el contrario, en una entrevista para Cuéntamelo Ya, Fernando Carrillo dijo que pronto se reunirá con Adela Noriega, y que intentará que regrese a la pantalla chica, acabo de hablar con la hermana de Adela, y la voy a ver la próxima semana. A lo mejor la convenzo de que hagamos una película. Entre otras cosas, Fernando Carrillo confesó su amor por la actriz e incluso reveló que le propuso matrimonio, pero lo rechazó. Tras la declaración del actor, los fans de esta pareja de telenovelas se mostraron ansiosos de verlas otra vez juntos, siempre hermosos, esas eran novelas que se hacían en los 90 con unos repartos increíbles, si tan solo volvieran a grabar una novela más cara sonriendo ligeramente serie espectacular. Mila aquí la publicación de Fernando Carrillo que confundió a usuarios de redes sociales, fuentes, Instagram y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com